Tienes la barriga grande como si estuvieras embarazada, pero no lo estás. Entonces necesitas probar esto, es tan efectivo que te la bajará muy rápido. Para comenzar con esta maravillosa bebida necesitaremos de 3 a 5 hojas de laurel. Las hojas de laurel son ricas en vitaminas y minerales, además tienen una potente acción diurética antiinflamatoria y digestiva. Por ello son ideales para evitar los gases y las molestias estomacales, lo que te hará sentir el abdomen más plano. También ayuda a calmar el estrés y la ansiedad, son capaces de regular los niveles de azúcar en la sangre. También vamos a necesitar una rama de canela. La canela es buena para la digestión, es una de las propiedades de la canela para la salud que ayuda a mejorar la digestión, evitando la flatulencia y los dolores de estómago y la hinchazón abdominal por ser un antiinflamatorio natural. Por otro lado, la canela reduce cualquier síntoma que produce el colon irritable porque estimula el ácido gástrico y mejora la flora intestinal. Por último, necesitaremos orégano en hojas de este necesitaremos una cucharada. El orégano tiene propiedades digestivas, ya que el orégano es un gran regulador de todo el sistema digestivo, sobre todo lo recomiendan para espasmos intestinales. También sirve para la gastritis, el orégano es bueno para ayudar a combatir los síntomas de la gastritis y a reparar el tejido dañado en el tracto digestivo. También cura enfermedades respiratorias. Esta planta es un potente antihistamínico sumado a las propiedades del orégano, como antiinflamatorio y antibiótico. Lo vuelve ideal para el tratamiento de todo tipo de enfermedades respiratorias. Existen diversos estudios científicos que lo avalan. Por otro lado, reduce la inflamación, el orégano tiene potentes propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Por lo tanto, su uso puede aportar muchos beneficios para las condiciones y la inflamación interna. La bronquitis, dolores de garganta, entre otros. Ahora que conocemos sus beneficios en una olla, vamos a agregar medio litro de agua. Ahora vamos a agregar los ingredientes que mencionamos, lo vamos a dejar a fuego medio hasta que hierva por un tiempo aproximado de 5 minutos. Pasado este tiempo apagamos y pasamos por un colador en un recipiente pequeño. Amigos, cuando vean el resultado de esta bebida la adorarán, ya que además de desinflamar el abdomen te hace bajar de peso muy rápido, así que les recomiendo tomarla con moderación, de lo contrario los dejará muy delgados. Ahora agregamos medio litro de agua fría y mezclamos continuamente hasta que se integre por completo y listo. Ya tenemos nuestra poderosa bebida, la puedes tomar así o llevarla al refrigerador y tomarla fría como refresco. La vas a tomar todos los días durante una semana, ya sea en el desayuno, almuerzo o cena. Esta hará su trabajo por dentro, haciendo que tu barriga se desinflame mucho más rápido y te veas plana. Cuéntame aquí debajo si es la primera vez que ves uno de mis consejos. Espero que hayan disfrutado viendo este consejo, tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes.